La consultora Agente Proactiva S.A., empresa especializada en búsqueda y selección de colaboradores, nos presenta las noticias del Rincón VIP. Entre las más destacadas, te comento que Ladies.net, Club de Mujeres Profesionales, realizó un encuentro de capacitación presencial donde se abordó el tema innovación. El ameno encuentro tuvo lugar en el Centro de Eventos Casa Petra. El Club Ladies.net, que es el Club de Mujeres Profesionales, tiene como objetivo empoderar la labor económica de las mujeres. Queremos visibilizar a estas mujeres que están ocupando lugares de toma de decisiones, que están hoy por hoy dejando huetas en este mundo empresarial, el mundo de los negocios. Y a través de las capacitaciones es que empoderamos esta labor de las mujeres. Seguimos mes a mes tocando un tema, también el networking, que hoy por hoy es sumamente importante. Se crea una red de mujeres profesionales. Entonces, estos encuentros también hacen que las mujeres se relacionen entre pares y siga creciendo esta red. Y también se generen nuevas oportunidades de negocios. Cada vez hay más mujeres, cada vez hay más casos que contar. Como vos dijiste, tenemos invitadas que vienen a compartir. Y bueno, cada vez hay más mujeres que pueden compartir su experiencia, puedan motivar a otras a seguir capacitándose, a seguir ocupando estos lugares. Y sí, las mujeres hoy por hoy siguen avanzando, siguen creciendo profesionalmente. Y bueno, ese es el objetivo, ¿verdad? Que cada vez sean más mujeres dentro de este magnífico mundo empresarial. Están avanzando con mucha fuerza, están avanzando con mucha decisión. Están muy enfocadas en lo que es el futuro. Y creo que están empujando la economía hacia adelante de manera muy importante. Y creo que esta idea de Ladiesnet, de apoyar en cierta forma con lo que es la innovación, va a aportar alguna herramienta más para poder materializar esas brillantes ideas que tienen.